En la Cámara Alta, existe una instancia que se encarga de institucionalizar la perspectiva de género en todas las actividades, áreas y decisiones de esta soberanía. Se trata de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, misma que tiene como misión transformar la cultura organizacional, fomentando nuevas formas de relacionarse entre la plantilla laboral que aquí se desarrolla, considerando las diferencias y diversidad de realidades que viven las mujeres y los hombres que prestan su talento a esta institución. Entre sus principales funciones se encuentra sensibilizar por medio de la capacitación y otras actividades al personal del Senado de la República en materia de género y derechos humanos, prevenir, atender y erradicar la violencia por cualquier motivo, en especial aquella que se ejerza contra las mujeres, establecer los principios para que la comunicación social del Senado se transmita con perspectiva de género y lenguaje incluyente, promover actividades de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal y publicar investigaciones y estudios con perspectiva de género.